Uno de los grandes problemas de la capital continúa siendo el transporte público. Ahora, el corredor azul peligra debido a que podría desaparecer. La razón de esta problemática se debe a la invasión de colectivos en el carril exclusivo del bus público quitándole clientes. La presencia de los colectivos es consecuencia de... no es que aparece por milagro. El auto colectivo aparece ante la deficiencia del transporte urbano. El transporte tradicional y lamentablemente el transporte también en los corredores. Luis Gispecandia, presidente de la ONG Luzámbar, aseguró que los colectiveros aprovechan el mal servicio del transporte urbano para realizar sus carreras. La población quiere viajar, entonces esa deficiencia del servicio de transporte urbano es tomada por el auto colectivo que cada vez crece más. Y va a seguir creciendo en la medida que la autoridad, en este caso la ATU, no ponga acelerador en las decisiones que está tomando para finalmente brindarle a la población un servicio ordenado de transporte. Pese a que las cámaras de seguridad instalados el pasado diciembre en la avenida Arequipa buscaban multar a los colectiveros con 334 soles, ellos hacen caso omiso a esta norma. Nos encontramos cerca de las avenidas Arequipa con Aramburú. Aquí, el carril exclusivo del corredor azul es invadido diariamente por diferentes colectiveros. Pese a que ellos deberían tener una multa de 334 soles, diariamente siguen haciendo de las suyas. En la práctica, deberían haber 5.000 buses operando en los 5 corredores y tenemos menos de 800 buses operando. Quispecandi agregó que el ciudadano se encuentra desprotegido. Debido a que toman colectivos, se los exponen a diversos peligros. Son personas naturales que hacen el servicio en el que se infiltra fácilmente la delincuencia y está demostrado que los autos colectivos han cometido una serie de fechorías, violaciones, robos, secuestros. La población está expuesta a eso, lamentablemente, y esto es impredecible. Pese a estos incidentes, la Autoridad de Transporte Urbano no se ha pronunciado al respecto, por lo que el futuro del corredor azul es incierto.